Marquitos, hace un momento refería al tema del Samán, yo quiero pedirle a Yamir que en la carpeta de Cristian que dice Charalá, hay una foto de ese Samán hermoso, de este municipio muy especial, un municipio que tiene además de historia, tiene una belleza muy particular y un lugar muy especial para pasear, tal vez cuando viene la gente por acá no acostumbra, bueno, hoy es mucho más fácil ir por la carretera, está mucho mejor, pero ir a conocer la historia de Charalá y la batalla del Pienta, ir a conocer ese Samán que hay y que me estoy refiriendo y que a continuación vamos a poder ver. Marquitos, por favor, ¿usted cuántas fotos se ha tomado en el Samán de Charalá? Por allí tomamos fotos desde los años 60, que tenemos la oportunidad de estar en la fotografía de flores y teníamos que ir allí a cubrir los eventos de la feria, y la gente, uno era tomando fotos ahí en el parque, porque la gente, todo el turista, la gente que iba allí, quería una foto ahí debajo de ese árbol o con ese árbol, desde hace muchos años, y siempre que va uno, pues la imagen que uno logra es la iglesia y el árbol, es tan grande que hay, que es famoso, ¿no?, en todo Santander, que en el parque hay un árbol de tanto, ¿cómo se llama?, que la gente quiere conocer, quiere tomarse la foto, la imagen, el video y demás. Entonces, entonces, cuando Marquito... Y ahora, pues, se le hacen canciones, ¿no?, Jairo. Sí, ¿qué dice? Cuando Marquito estuvo por allá, entonces, quiere decir, hace por lo menos 30, 40 años, evidentemente el árbol tenía que estar... Joven. Joven, ¿no? Bueno, le voy a leer algo aquí que la Alcaldía Municipal de Charalá ha compartido, no lo vamos a hacer en los institucionales, porque es que este tema que estoy tratando viene a continuación en un tema musical, el maestro Edizo Muñoz Camacho. Sí, señor, por supuesto. Entonces, dice así, atento Marquito, porque a usted le gusta la historia y a los televidentes muy queridos también. Bien, hace 110 años se plantó nuestro emblemático y hermoso Samán. Por decreto ley, se ordena plantar 500 árboles en las diferentes poblaciones. Yo había dicho que 100, pero son 500 árboles en las diferentes poblaciones donde ocurrieron los más importantes hechos históricos en torno a la independencia de Colombia. Con un acto simbólico para conmemorar los primeros 100 años del grito de independencia, o sea que estamos hablando de 1910. En 1910, sí, señor. Correcto. Fue el día que se sembraron esos 500 árboles. Entonces, conmemorar esos primeros 100 años del grito de independencia, nuestro Samán es uno de los pocos que aún sobreviven y tienen esa belleza y majestuosidad única. Tiene más de 53, oiga bien, 53 metros de diámetro de rama a rama. Yo lo vi anoche y decía, pero qué majestuoso, qué gigante este diámetro que tiene este árbol. Dice, tiene 984 metros cuadrados de área y en su tallo consta de 8.7 metros de diámetro. Darle la vueltica así, como cuando se le da a uno a llamar la vuelta, tiene 8.7 metros de diámetro. Es uno de los íconos importantes del pueblo charaleño y del país. Por ello queremos invitar a toda la comunidad charaleña para que se una con esta gran celebración subiendo fotos de sus más bellos recuerdos de nuestro Samán de Arabia con el Samán Orgullo Charaleño. O sea que si tiene foto, súbala al hashtag Samán Orgullo Charaleño. Marquitos, ¿qué le parece a usted la historia? ¿Sabía que eran 500 árboles y que eso fue plantado en 1910? Y que es uno de esos 500 que aún se conservan con la belleza que apreciamos en esta bellísima foto que nos regala la Alcaldía Municipal de Charalá. Compañero Marco, adelante. Sí señor, esto viene como anillo al dedo porque usted recuerda a un Jairo que hace como a principios de año, en enero, febrero, vino el ministro, uno de los ministros y vino una dama a nivel nacional y acompañados del señor gobernador se reunieron en Charalá. ¿Se acuerdan que ustedes nos mandaron a cubrir esa llegada de ellos? Porque en Charalá se va a hacer un parque, un parque muy bonito y donde van a sembrar muchos árboles y va a ser un parque muy lindo según dice la maqueta y dice lo que tienen programado para hacer. Dice que vale más de 400 millones de pesos el proyecto y esto, esto va, pues ya está, el terreno está, son más de 150 hectáreas que dicen que tiene el terreno para obtener o hacer este parque bien interesante. Esto queda en la salida hacia Abitama. Entonces esto del Samán pues hace que por este elegante caballero que hay en el parque las autoridades miren para allí y miren este programa que se avecina a hacer en Charalá, Don Jairo y Cristian. Sí señor, es el parque del Pienta, el parque del río Pienta esa que hace referencia Marco Turio que justamente con motivo de la conmemoración de este Bicentenario de la Independencia en 1819, recordemos que fue cuando se dio la batalla allí del río Pienta pues el gobierno nacional plantea la adecuación de un parque en un escenario natural que como usted bien lo menciona es un área de cerca de 150 hectáreas y bueno, todo esto, todo este contexto histórico allí del municipio de Charalá también pues por supuesto es para llevar a una interpretación música que vamos a presentar a continuación una interpretación hecha por el maestro Eynzo Muñoz y su equipo que se llama Bajo el Samán justamente inspirado en este árbol y pues vamos a apreciar, escuchar este contenido de la música andina colombiana aquí está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.